¿Qué es todavía más importante la obra social? Lo que el gobierno municipal, en este caso, puede hacer por tanta gente abandonada, tanta gente desprotegida, tanta gente que no tiene ni para comer y mucho menos para atender su salud. Están en condiciones de extrema pobreza y a raíz de los recorridos que los regidores hacen por distintos sectores, pues obviamente en el tocar puertas te encuentras este tipo de realidad, es muy lamentable. Y a partir de ahí decidimos tener un programa de médico a tu puerta para poder ayudar principalmente al adulto mayor, a hombres y mujeres que en la mayoría de los casos están abandonados, que están abandonados por sus hijos, abandonados por sus familiares y que obviamente no tienen ninguna posibilidad de accesar algún servicio de salud. ¿Y nosotros qué traemos? Traemos medicamento, la consulta médica, no por única ocasión, sino que se abre un expediente y se le está dando seguimiento para ver el avance en el tratamiento que se está recibiendo, el apoyo también alimenticio que se le entrega. Y siempre también nos encontramos alguna otra situación de carencia de la vivienda, techo, situaciones inclusive del agua, del drenaje. Se les apoya en este tipo de cosas. En todo lo que esté en nuestro ámbito se le busca apoyar. Y pues bueno, esto es lo que estamos haciendo. Y pues bueno, esto es lo que estamos haciendo.